Sí, llegó lo que tú pediste. Sí, llegó lo que esperábamos. Sí, ahora la 350 de Postobón solo cuesta mil pesos. Sí, los sabores que queremos. Sí, en la botella que queremos. Sí, al precio que queremos. Sí, Postobón nos da todo lo que queremos. Sí, Postobón 350 por solo mil pesos. Sí, volvió la gaseosa a mil pesos.